Al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor.